Estoy lejos amor, pero yo estoy pensando en ti Pensando si me amas, pensando si me extrañas, como te extraño yo a ti Quisiera yo poder, tener alas y volar Volar a donde te encuentres y hasta tu ventana, serenata a llevar Pero sé que es imposible porque tú y yo nos separamos Y aunque quisiera volver junto a ti, seguirnos amando Pero tu tonta manida, esa no te deja pensar Escucha bien tu corazón y vuélveme a amar Toda la noche yo, no te dejo de pensar Siento tenerte en mis brazos, siento con mis labios Tu cuerpo desnudar Mi vida sin tu amor, no ha sido fácil en verdad Es como el agua del río que corre hacia abajo Sin poder regresar Pero sé que es imposible porque tú y yo nos separamos Y aunque quisiera volver junto a ti, seguirnos amando Pero tu tonta manida, esa no te deja pensar Escucha bien tu corazón y vuélveme a amar ¡Gracias! ¡Gracias!